¿Qué es el desplazamiento de la humanidad? En La Rioja tenemos la inmensa fortuna de que tenemos quizás el mejor ingrediente para afrontarlo dentro de nuestras limitaciones, pero que tenemos un caudal de solidaridad que fluye de manera espontánea y de manera natural. Que sepa todo el mundo que Corroja aquí y a nivel nacional estamos preparados para acoger a todo el mundo. En este momento están llegando poquito a poquito. Creo que los últimos que están llegando a España 200 y pico, que se van a acoger en 27 centros, son 17 dentro de Corroja. Y no sé si aquí nos van a dar alguno. En este momento tenemos un piso que está con cuatro matrimonios con niños indios, dos ucranianos, y en el centro tenemos unos 12 o 13 de distintos países. La sociedad riojana y ACNUR nos pide un paso más. Y ese paso más es diseñar un programa, un programa que queremos que sea piloto en toda España e incluso a nivel europeo, para asegurar un itinerario de empleo para cada uno de esos refugiados. Desde la federación siempre hemos considerado que la mejor manera y la mejor forma de integración sociolaboral es por medio de la creación de empleo. Entonces va dirigido, tiene este objetivo, crear un empleo para estas personas, para estos refugiados, para que puedan tener una independencia de vida en los que decidan quedarse en nuestro territorio. Cuando hacemos ya un proyecto individualizado de cada persona ya conocemos un poco cuál es su formación, en qué nivel cultural estas personas han traído. Y lo que queremos de aquí es ayudarle en aquellos cursos inicialmente formativos que haya una empleabilidad. Este año han hecho cursos de lo que es de manipulador de alimentos, de carretillero, de manipulador de industria. Ella ahora mismo una de las dos chicas han sido también, pues porque en su país de origen ellas también trabajaban con el tema de peluquería. Me gusta la gruquería, me gusta el color de trabajar, muy bien esta España. Aquí un poquito listo, lavar cabeza, un reloj difusor, corto un poco. Tengo que trabajar en mi cuenta y primero tengo que aprender el idioma para conseguir el trabajo y luego boca a boca lo he hecho en mi negocio, estoy trabajando y muy bien. Y es así. El logroño está muy paz, muy paz. El país no paz. El logroño está muy paz.